Bueno gente empezamos otra canción BB21 Cora Aislado Parece una gran canción, escuchemos la Reaction Mask Pérdete a mí ya me dan miedo Tú eres todo lo que quiero Tú me volviste loco desde que te vi Pidiéndole a Dios que diga que sí Lo que sufriste yo nunca creí Que tiene el corazón pero estamos aquí Y no sé si puedes olvidar lo que fue Pero algún día me amará yo lo sé Yo estaré aquí, mi bebé tengo fe Tienes que confiar y tú vas a ver Ella es mi gata pero tienes cuidado Y a ella muchos nenes le han fallado Tienes el corazón demasiado bailado Y a mí solo el culo me lo ha entregado Ella es mi gata pero tienes cuidado Y a ella muchos nenes le han fallado Tienes el corazón demasiado bailado Y a mí solo el culo me lo ha entregado Y en este caso los días juntos siguen Le voy a mostrar que soy sura o no su pique Ella le mete duro y tiene su ticket Y sepa al amor nada que necesite En el fondo ella me ama Se le nota cuando estamos en la cama Se la goza pero no reconoce Últimamente me pide todas las voces Estoy enamorado y no lo niego Yeah, 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 yeah Lo nuestro más ya no es un juego Ya no es un juego Perderte a mí ya me da miedo Tú eres todo lo que quiero Tú me volviste loco desde que te vi Pidiéndole a Dios que diga que sí Por tú que sufriste yo nunca creí Que estén el corazón pero estamos aquí Y no sé si puedes olvidar lo que fue Pero algún día me amará yo lo sé Yo estaré aquí mi bebé tengo fe Tienes que confiar y tú vas a ver Ella es mi gata pero tiene cuidado Que ya muchos nenes le han fallado Tienes el cora demasiado bailao Y a mi solo el culo me lo ha entregao Ella es mi gata pero tiene cuidado Que ya muchos nenes le han fallao Tienes el cora demasiado bailao Y a mi solo el culo me lo ha entregao Bebé veintiuno, ey como yo ninguno Gente que decía, es increíble esta canción, me tomó mucho, me gustó, me encantó Espero que ustedes también, síganlo Bebé veintiuno, nos vemos, chao